Priistas allegados Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México y al expresidente Enrique Peña, fueron registrados como candidatos a diputados y presidentes municipales para los comicios del 6 de junio en la entidad. Los candidatos registrados por el PRI fueron 52 presidentes municipales y 17 diputados locales que corresponden a los distritos, así como municipios en los que el Revolucionario Institucional mantuvo las candidaturas fuera de la coalición, va por el Estado de México.